Hola amigos de la revista de preferencia ferretera eléctrica de la construcción, estoy en el encuentro ferretero con Ángel Montes de Oca de Ferreterías Talismán, ustedes conocen Ferreterías Talismán que son de las más importantes en Puebla, los ferreteros cuando les decimos Talismán saben que estamos con un ferretero de hace muchísimos años, un ferretero de cepa, Ángel pues muchas gracias por darme esta entrevista. Gracias a ti por hacernos el favor de habernos invitado a este encuentro, ferretero muy ameno, varios amigos se han hecho por acá, hemos tenido buenos lazos con algunos distribuidores, muy interesante. Oye Ángel y bueno, ¿cómo te he recibido en Oaxaca? Con los brazos abiertos y con mucho mezcal. Los olores, los sabores. Precioso en Oaxaca, su clima es extraordinario, su gente muy hospitalaria, cuestión gastronómica también muy rica y bueno, la espantilidad de los señores iglesias, no puedo decir más. Eso es todo. Oye y bueno, venimos a hacer negocios, venimos a que los ferreteros nos digan cómo está el mercado, Ángel y bueno, tú eres uno de los, si yo quisiera saber qué está pasando en el sur del país, yo iría y te preguntaría, tip para todos los vendedores, eres un termómetro, ¿cómo estás sintiendo hoy en día el mercado ferretero después de que la pandemia nos llevó como a un pico y ahora como que nos está regresando a los mismos niveles? Así es, yo creo que hay una recesión a nivel nacional y definitivamente hay una recesión, viene el tema electoral, viene un año electoral, ojalá y suelten el dinero para que caiga. El tema de construcción también está bastante detenido, no hay fluidez, no hay liquidez. Es la época difícil, pero época de oportunidades también. Tú como con estas experiencias que ya has tenido durante toda la vida, ¿qué piensas que sigue para los próximos cinco años en el sector? ¿Cómo estás viendo al mercado? ¿Hacia dónde habría que guiar? Sobre todo aquellos que están, digamos, como queriendo entrarle, que no son tan grandes distribuidores y dicen, oye, pues yo quiero crecer, ¿hacia dónde habría que ir? Hay que cuidar mucho los inventarios, hay que ser muy sigilosos por tema de inventario, hay que abrir un poquito más a nuevas ramas, a nuevos productos, el mercado va evolucionando y hay que evolucionar con él, junto, insisto, con el sistema administrativo y los inventarios, creo que sería importante cuidar esos foros. Y aquí, aquí ya en confianza, Ángel, ¿qué es lo que debe tener un ferretero para tener éxito? Unas tres cosas que debe tener. Administración, columna vertebral, no nada más de ferretería, sino de todo en la vida, yo creo que es fundamental, ¿no? La columna vertebral es administración. Administración. Saber comprar. Saber comprar. Es el punto número dos. Es importante. Y amar lo que haces. Es el mejor broche con el que cuál cerraría. Echarle pasión a lo que uno hace. Claro, claro. Todo lo que hagas en la vida, hazlo con gusto. Con gusto. Así es. Es administración, saber comprar y mucha pasión. Es correcto. Y bueno, Ángel, una última cosa. Pues, ¿qué le podrías decir a nuestros amigos sobre un encuentro ferretero para que nos puedan acompañar en la próxima edición? No, pues que vale totalmente la pena, independientemente de venir a pasear, de disfrutar el lugar como tal, pues, todos los, haces amistades. Haces amistades. Los ferreteros de por sí somos muy ligeros todos, yo creo que en general tenemos esa particularidad. Los proveedores son muy amenos también. Hay partes muy interesantes en este encuentro de electrónica. Le marcan a uno ciertas tendencias, las cuales hay que estar prevenido con ellas. Muy, muy alerta con esas partes. Sí, sí. Que ahora que nos dijeron, yo también me quedé sorprendidísimo sobre el tema de ciberseguridad. Víctimas de ello, todos. Sí, es complejo. Es complejo. Totalmente complejo. Vale totalmente la pena venir. Es extraordinario. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y pues, amigos del sector ferretero eléctrico de la construcción, ya saben, quieren aprender de algo, vayan a Ferretería Talismán, visítenlos en Puebla y cuídense mucho, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao. Gracias.